Hola, hola y bienvenidos a mi canal de nuevo, a mi casita de nuevo. Estoy hablando en voz bajita porque tengo aquí a mi Sophie. Está dormida. Pero si son nuevos en mi canal, mi nombre es Nidia. Bienvenidos a mi casita aquí en YouTube. Hoy voy a ir a una junta, no sé si les había mencionado antes, ya que empecé mi canal en español, he hecho un poco de modelaje en el pasado. Bueno, yo digo un poco de modelaje, pero hice modelaje en el pasado. Entonces estuve tomando cursos, tomé, ¿cómo se llama? Como lo que llamamos workshops en inglés. Y ahora me han pedido que sea una instructora para un workshop de siete semanas. Es como una clase de siete semanas. Para ayudar a otras chicas que van comenzando. Para mí, en realidad, el modelaje lo terminé, lo pausé cuando me embaracé. No sé si quiero regresar o no. O sea, es una puerta que si se abre de nuevo, pues claro. Pero al momento no estoy tan enfocada en ello. Pero pues es algo que es bonito para los que les gustan. Es algo que si te nace de corazón te va a encantar. Pero si no, también es mucho tiempo, es mucho esfuerzo. Entonces, por eso me emociona que me hayan escogido para ser maestra. O se puede decir como oficial. Porque he asistido antes, he ido a mis cursos, a dar mi testimonio. He ido a ayudar a entrenar a algunas de las chicas nuevas. Pero es la primera vez que voy a estar sola. Entonces, estoy un poquito media nerviosa. Hoy tenemos junta y voy a tratar de grabar un poquito. Y si se puede hacer este curso, este taller, aquí en Schaumburg, que es un pueblo cerca. Este, voy a tratar de grabar y añadir eso a mis vlogs. Bueno, si es algo que les interesa. Entonces, déjenme saber en los comentarios. Y por lo mientras, me voy a arreglar porque estoy en shorts. Ya que está haciendo mucho calor, me voy a cambiar. No me quería cambiar hasta que comiera. Entonces, vamos a... Ok, y ya me arreglé. Ya voy en camino. Primero voy a parar a entregar un atuendo que vendí en línea. Me quedé de ver con esta chica en una gasolinería que está en camino a mi junta. Y la verdad, no les voy a mentir. Todavía esto de vender cosas en línea, como que me da un poco de miedo. Pero a la misma vez, pues se me hace padre. Pero siempre quedo de verme con la gente en algún lugar público. Por ejemplo, esta vez es en una gasolinería. Me voy a estacionarme en el mero enfrente. No me voy a bajar de mi carro. Ok, ya voy en camino a casa. Digo, a casa, a la junta. La chica no llegó, entonces está bien. No hay problema. No es... Es una big deal. Pero sí, ahorita que llegué allá, voy a tratar de grabar un poquito. No voy a... Obviamente no puedo enseñar mucho, mucho. Porque pues es una junta cerrada. Voy llegando aquí adentro. Nos quedamos a ver en un café. Y estoy esperando a Carolina que ya viene. Y nos sentamos en un café. Estoy revisando unos documentos antes de comenzar la junta. En lo que llegan los demás. Y creo que hasta ahorita es lo único que vamos a hacer. La pila está a punto de acabarse. Entonces no sé si alcancé a grabar mucho. Pero ahorita es una junta. Ya que sea más trabajo físico, se puede decir. Puedo mostrar más. Pero sí, estamos esperando a los demás. Ok, ya voy de regreso. Ya terminamos nuestra junta. Incluso no pudimos grabar... Bueno, no pude grabar mucho. Ya que estamos grabando otro video para la promoción de este curso. Entonces como no pude grabar mucho. Y aparte como les decía, es junta cerrada. En realidad no quiero poner nada hasta que ya sea el curso. Este, pues entonces no grabé mucho. Entonces lo más seguro es que lo voy a seguir hacia mañana. Y no sé, la verdad mañana que tenga que ser. A lo mejor voy a añadir como un... Nada más este mi rutina de mañana. O lo que como en un día o algo así. Sí, ya es... Ya es martes hoy. Ya fui a un taller. Y hoy voy a probar esta... Les voy a hacer un review. Hoy voy a probar este ravioli que es vegano. Y es de... Lo compré en la tienda Aldi. Y es de la marca Earthgrown. No soy vegana. Soy vegetariana. Pero no como huevo ni... Ningún tipo de carne. Nada que haya estado... Nada que tenga que ver con la vida de los animales. Pero sí como queso, lácteos. Pero trato de mantenerme más en el lado vegano. Porque la mayoría de los vegetarianos tiene huevos. O sea, este no tiene huevo. Sí, mi querida. Estoy calentando la salsa al momento. Lo voy a bajar un poquito. Y ya. Es algo bien fácil. A ver si nos gusta. A ver cómo queda. Voy a darle a probar a Sofía. No sé cómo el review de ir normal. Lo único es, pues... Se siente un poquito diferente la textura de la masa. Pero nada abnormal. Y es el último. Sofía con algo de lo que esté cocinando. No sé. No lo he visto en ningún lado o nada. Pero siento como que así ella también va probando lo que voy a hacer. Pero hoy ya fui a comprar un regalito para una amiga. Que va a ser su cumpleaños. Compré un cafecito. Y limpié arriba todo el día. Traía una energía. Porque a mí me cuenta me desperté. Así como no sé si a veces les pasa. Un día como que te levantas en el... Como decimos en inglés. On the wrong side of the bed. O sea, como que andaba de mala. Sofía estaba llore y llore en la mañana. Y dije, ok. No estoy en el mood. O sea, nunca estoy en el mood para limpiar. Pero hoy en especial no estaba. No me sentía con nada de energía. Y estaba así como bien frustrada. Entonces dije, necesito salir. Agarrar aire. Y dije, pues tengo que comprar este regalito. Entonces fui, lo compré. Y ya como que respire. Bueno. La razón por la que les decía es. A veces nos despertamos así. Yo tengo mi oración de todas las mañanas. Y me ayudó un poco. Y como que la verdad dije, ok. So, estoy frustrada. Obviamente tengo que hacer algo. Me salí. Me distraje un poco. Respiramos las dos. Y regresamos a casa. Y ya. Tuve así como una hora de limpieza. Como productiva. Entonces, se los recomiendo. Si te despiertas. Si trata de ser algo fuera de lo normal. Incluso. Les recomiendo el librito de oración. Se llama. El más popular es Jesus Calling. Este no lo he leído. Pero tengo muchas ganas de comprármelo. A lo mejor ahora en el futuro. Sí. Pero yo el que leo todas las mañanas. Que me recomendó mi amiga Erika. Y a ella se la recomendó a alguien. O sea, como que ha sido un pay it forward. Más o menos. Es el de Jesus Always. Y todas las mañanas leo mi oración. O casi todas las mañanas. Porque no voy a mentir. Hay veces que se me olvida. Trataba de leerla en familia. En la noche. Pero como que funciona mejor por la mañana. Entonces, lo que hago es a veces se lo mando mejor. A Omar por teléfono. Digo, por un texto. Pero sí, por lo regular. Honestamente a mí me ayudé. Como que todos los días. Cada quien le llega su oración en diferente manera. Como que lo que te está pasando. Se relaciona a esa oración. Siempre para mí en lo personal. Y cuando la pongo en mi Instagram story. Muchos me dicen que les gusta. Entonces, hasta estaba pensando. ¿Puedo hacer un giveaway? Si les interesa. Déjenme saber en los comentarios. En mi Instagram especialmente. Lo voy a mencionar ahí. Y si quieren un giveaway. Yo compro un librito. Y se los mando. ¿Te gustó, Sofía? ¿Te gustó, Sofía? Oh. Es vegan. I know. Oh, ¿te sabías? Jonathan a veces me acompaña con mis comidas veganas. De vez en cuando. ¿Verdad, Johnny? Pero esto es lo que nos serví. Ravioli con broccoli. Tenía broccoli. Siempre tengo broccoli para Sofía. Y es el último de la última. El último broccoli que quedó la última vez que le cociné. Y Sofía le gustó. ¿Te gustó, mi amor? Sí. Para mí, la verdad, sí me gustó. Se me supo normal. Estaba revisando y pues. No es así como que digamos. Homemade. No está así súper delicioso. Pero para hacer algo rápido. Especialmente cuando uno no tiene tiempo de cocinar. Que quieres llegar y comer algo rápido a casa. Que ya estás cansado. Definitivamente te lo recomiendo. O si nada más tienes un taste for it. ¿Qué gusto? Me la voy a comer. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso es señal de que está rico. ¿Verdad que sí? Sí. Ya casi se la termina. Chula. Ya perdonamos. Pero no enseñé lo que no grabé, lo que nos servíamos. Porque esta señorita estaba volviéndose loca que ya quería la nieve. Y ahora vamos a buscar un lugarcito para sentarnos afuera. Estamos aquí. Es como un podium. No un podium. Como se dice un escenario. ¿Qué es lo que te sirviste tú? Vamos a ver. ¿Viste de fresa? Vamos a ver. Coco. ¿La amarilla es de qué? Mmm, cake batter. Ok. De pastel, de fresa y de coco. La mía es de frambuesa, de café, vanilla bean cappuccino y la otra es de coco. Le puse frambuesas, le puse fresa, coco, almendras, un pretzel que se le encanta a Sofía y un poquito de cono, pedacitos de cono. Mmm, qué rico. Está muy rico, mi amor. Yum, yum, yum. ¡Gracias! Mmm, qué rico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.